Amigos del internet, bienvenidos a este Su canal que se llama Soy Freddy, espero que estén teniendo un buen inicio De semana, de día, de lo que sea Y el día de hoy traigo un invitado super especial Vine a su foro, a su casa Eliu, por favor, pasale Aplausos Aplausos ¿Que te abuche? ¿Quieres que te abuche en tu entrada? No, nadie me conoce El día de hoy vamos a hablar de Cuando vas a una fiesta A ver, primero, por lo primero, la invitación ¿Si te ha tocado la invitación a ti? O sea que o te llaman por teléfono O te enteraste Y vas de gorrón ¿Si te ha tocado ir de colado? ¿Y qué sientes? O sea, llegas a la fiesta y no sientes feo que no te invitaron No Yo no he de esa fiesta No, la verdad es que yo no he caído de colado en la fiesta He ido de colado a las posadas De 50, ¿no? Ahí van todos los de la calle, ¿no? Todos los vecinos Pero pues es más chido cuando llega el vecino y te dice Oye, pues te espero mañana, ¿no? En mi posada Pues sí A ver, ese día de la fiesta también te bañas, ¿no? Ah, sí, claro Yo la neta No me bañé No, no es cierto, no es cierto Con razón ¿Qué pasó? Yo huelo a bebé ¿Llegas a la fiesta? Siempre que llegas a la fiesta Llegas como así de No conoces a nadie Ajá, no conoces a nadie Se siente feo Chido cuando te vas al inflable Y conoces ya a los niñitos O cuando llegas Llegas a la fiesta Te sientas Y ves a una mujer ¿Tú le has llegado a una niña en una fiesta? No Porque me da pena Y aparte No, no, no Porque tienen novia y le pegan No, nunca le he llegado a nadie en una fiesta Ah No, no soy puto ni nada Cuando la gente baila Cuando vas a una fiesta, sí es cierto Cuando la gente baila El que está borracho El que está borracho El que está borracho siempre es el que hace el ambiente de la fiesta Si te das cuenta O todas las tiendas Las chismosas gorditas nunca faltan Que hasta hacen su filita Hasta llevan un ritmo y un paso Cuando, ¿cómo se llama? O los que se sienten que Son bailarines profesionales y no Ajá, los chacas que van a ligar, ¿no? Con sus pantalones a Colatronic ¿Entonces qué? Sus pantalones a Colatronic ¿Qué es eso? ¿No conoces esa marca? No Bueno, búscala, luego Aquí va a estar apareciendo una imagen de los pantalones a Colatronic O los que nada más van a comer y se van Y a criticar la fiesta A criticar la fiesta Porque la critican la fiesta porque meses después O meses antes fue la fiesta de su hija Y ahí no, estuvo mejor la fiesta de... De... Cintia De mi hija Cintia, sí Mi hija Cintia A ver, cuando vas a una fiesta que... Normalmente tú que acostumbras Cómo vestirte A mí siempre se me hace difícil porque yo no tengo zapatos Entonces siempre me voy en tenis Pues de camisa, un pantalón y mis zapatos O si es muy formal de traje Pero el traje lo rentas, la neta No, es mío ¿Te ha tocado rentar traje? Pues solo para... A mí sí, a mí sí Yo sí he rentado traje Solo para los quince años Cuando vas a una fiesta y nada más conoces a una persona Si es feo, ¿no? Sí, porque a veces esa persona conoce a más personas Y te abre Te abre A mí no me ha pasado, pero... No, nada más que a mí sí me ha pasado Y se siente bien feo Por eso lleva a tu amigo Tu novia, tu primo, tu sobrino En tu caso, tu novia Mi novia Siempre voy con ella a todos lados Le voy a cargar la bolsa y todo Es un mandilón A mí me pareció el mandilón A mí me tocó que un día fue a una fiesta De una prima Y había una niña bonita Y yo sabía la inicial de su nombre Terminando la fiesta La neta, sí fui a Facebook Y encontré luego, luego su Facebook esa noche Le mandé la solicitud Al final, pues no me peló Hice el intento Cuando vas a una fiesta y te encuentras a tu ex Llegas a la fiesta y es que... Te arruina la... Bueno, no te arruina la fiesta Pero si aplicas la de... Ah, yo soy el más feliz Hablando de la fiesta Eliu ha sido chambelán Cuéntanos esas experiencias De los ensayos Pues... ¿La quinceañera estaba bonita? Pues no puedo decir... Bueno, sí estaba bonita Pero era mi prima Es obvio, no Y a la prima Se le arruina Es cuando tienes tus 5 minutos de fama Y todo nervioso ¿Qué bailas? ¿Qué bailas? ¿Qué bailas? ¿Bailas? ¿Cumbia, merengue? ¿Rock? No, salsa No, tampoco No, pues ya llevas tu mujer, ¿no? Sí, claro, ya O sea que este video ya valió cheto Porque si no te van a regañar ahorita No Ah, y también Una ocasión Se nos cayó la quinceañera Y a mí me echaron toda la culpa Ah, ¿se te cayó? De espaldas Y la neta, ¿quién tuvo la culpa? Mi primo ¿Por qué? Porque él dijo... ¿Estaba llenita? No, pero nos valió madre y la sueltamos Oye, ¿y está grabado? No, porque fue en los ensayos Ah ¿Y qué tal eres para el baile? Ay, güey, ay, güey No estoy tan mal Oye, ¿y los vestuarios qué rollo? ¿Ten lo que hace? Pues algo ¿Quieres ver un vestuario? Ah, vámonos, sácalo Uy, uy, uy No, trae... Este es el de gala, señores No, pero póntelo, Liu No, no No, que póntelo encima A las fiestas Señores, este es el estilo que debes de llevar cuando vas a una fiesta Si te quieres ir elegante, chécate Este es, este es, este es Este es el mero mero Una vuelta, Liu, para que te vean Amigos, esto fue todo por el día de hoy Queremos hacer un video rápido Porque, pues, hace mucho que no veía a mi chiquita de Liu Entonces digo, pues vamos a grabar un video Suscríbanse a este canal Denle muchísimos manitas arriba Por algún lado de la pantalla Que le van a estar apareciendo Nuestras redes sociales Mira, alias Zik Y van a aparecer Síganlo en su Instagram Y compartan ese video Y ya Bye Adiós Vamos a grabar Bueno, amigos de YouTube